Allí nació la Fórmula Grupo, allí yo creo de lo que he podido ver, y a lo mejor me equivoco, pero de lo que he podido ver, leer, escuchar en el mundo de la alta competición, todo lo que después se ha vendido ya lo hacíamos nosotros allí, lo de la canción en el autobús, lo de la pocha o las cartas, lo de una habitación para la lectura, para la convivencia, lo de la motivación, todas esas técnicas, el ser una familia antes que un equipo, el anteponer los beneficios del grupo antes que los individuales, todo eso nosotros posiblemente por intuición o por instinto de conservación lo descubrimos, y nació una manera de trabajar, una manera que además en nuestro caso lo hemos exportado, no solo en España, sino en muchos sitios, y bueno, pero existiría, seguramente existiría, en Estados Unidos hace años o en otro lado, no lo sé, pero que nosotros lo descubrimos y que estamos tremendamente orgullosos y que bueno, pues se sigue manteniendo la habilidad de los actuales, es que lo siguen manteniendo con sus toques y afortunadamente sigue siendo válido y efectivo.